Buenas a todos, bueno vamos con el análisis en frío, el análisis del pospartido de ayer del Real Madrid 2-Betis 1 porque ayer, obviamente en el vídeo en caliente, pues siempre se olvidan cosas y en este tipo de vídeos pues se pueden comentar y voy a hablar, lo primero que voy a hacer, va a ser lo primero que voy a hacer voy a hablar de la jugada polémica, vale, del supuesto penalti de, bueno, a Fekir en este caso, el supuesto penalti a Fekir Hace un par de semanas creo que fue, ¿no? Os comenté el codazo de Dembélé que muchos de vosotros ya me estabais hablando de roures, de no sé qué y de no sé cuántos y yo os dije, mira, me da igual de qué color tenga la camiseta de Dembélé, para mí eso no es roja porque en las imágenes, cuando tú en las imágenes las pones a cámara lenta y bla bla bla, no sé qué pues siempre se ve todo mucho más magnificado, ¿no? Yo os dije, para mí no es tarjeta roja, pero si se la sacan te la tienes que comer, ¿vale? Y el partido con Dembélé expulsado se hubiera, se hubiera, hubiera sido muy diferente, ¿no? Pues para mí con el penalti de Fekir, ¿vale? Yo lo digo, para mí no es penalti, ¿vale? Para mí no es penalti y digo lo mismo, cuando en las imágenes a cámara lenta todo parece, todo se magnifica un montón A mí yo veo la jugada y a mí no me parece penalti, pero si te la pitan te la tienes que comer porque hay contacto, entonces si te la pitan te la tienes que comer Lo vuelvo a repetir, para mí no hay contacto Ahora bien os hago la reflexión, ¿no? Si esto en vez de pasarle al Real Madrid le pasa al Barça Sé que muchos de vosotros ya me diríais, todas las acciones que son polémicas van a favor del Barça Eso era penalti, o no, era errores, no sé qué y no sé cuántos, ¿vale? Y yo os digo, para mí no es penalti Entonces, cuando ya se habla de robos, bla, 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 a mí os va a costar mucho verme a mí hablar de robos, ¿vale? Y os doy mi opinión, para mí no es penalti Y al segundo, el del portero, el de Courtois, ni siquiera lo comento porque para mí eso ya no tiene nada, ¿no? Pero a Fekir, si te la pitan, te la tienes que tragar, te la tienes que comer, ¿vale? Así que, a veces te dan y a veces te quitan Y esto es así siempre Vale, dicho esto, ¿vale? Y dicha y aclarada ya la polémica A ver si empezamos entre todos a intentar quitarle un poquito de hierro al asunto, ¿no? Que los árbitros se equivocan, yo creo en la honestidad de la liga, creo en la honestidad de los árbitros Así que, esta va a ser mi filosofía El día que no crean la honestidad de los árbitros, seguramente igual no veo el fútbol Porque, ¿para qué voy a ver algo que creo que esté amañado, ¿no? Vamos a hablar del partidazo entre el Real Madrid y el Betis Porque lo primero que hay que decir es que fue un partido divertidísimo Fue un partido de los que te hacen disfrutar, ¿vale? El Real Madrid y el Betis empezaron tanteándose, ¿no? Hasta que en el minuto 8 llega... Bueno, antes de eso, el supuesto penalti Y la lesión de Fekir, que esto cambia mucho el partido, ¿vale? Perder a tu mejor jugador siempre es... Siempre es muy malo para el Betis, es muy malo, ¿no? Pero ya en el minuto 8 llega el gol de Vinicius a un pase de Álava espectacular Y Vinicius que no falla 1-0, ¿vale? 1-0 Partido que se ponía muy de cara para el Real Madrid Con un Betis que para mí es un equipazo Pero pierde a su mejor jugador Pero el Betis reacciona rápido Con un gol de Canales Que lo digo ya, Canales ayer hace un absoluto partidazo, ¿vale? Canales es el mejor del Betis ayer Con bastante diferencia Así que, jugadores como Canales los quiero siempre en mi equipo Fallo para mí de Carvajal, ¿vale? Fallo en el gol de Carvajal No puede ser que con un saque de banda Te llegue el balón a prácticamente la frontal del área pequeña Borja Iglesias hace el pase de la muerte para Canales Y Canales mete el gol 1-1 Y a partir de aquí para mí viene el punto de inflexión del partido Y donde a mí como barcelonista me da miedo, ¿vale? El Real Madrid hace una primera parte espectacular, ¿vale? O sea, los que... Hay algún comentario ayer que me dijisteis de madridistas Que, hostia, que no os convenció el Madrid O que no os gustó el juego No lo entiendo Os prometo que no lo entiendo O sea, si miras el resultado dices Vale, es un resultado corto Pero el Real Madrid tuvo una de ocasiones en la primera parte O sea, tuvo una de Vinicius que no sé ni cómo falló Tuvo el cabezazo de Chouameni que saca... Que saca a Ruiz Silva increíble Tuvo una de Álava también en el área Tuvo una de Benzema que también falló O sea, el Madrid tuvo 15-20 minutos finales de la primera parte espectaculares O sea, era un gozo ver jugar al Real Madrid Realmente era una gozada verlos jugar ¿Qué les faltó? El gol Lo que les faltó fue el gol ¿Por qué? Porque Benzema no está inspirado Y eso al Real Madrid se le nota muchísimo Que Benzema no esté inspirado Al Real Madrid se le nota mucho Ahora, ¿cómo vais a matar a Benzema? Por favor Hay que darle mucho crédito Benzema tiene mucho, mucho crédito Yo estoy seguro que va a aparecer Ojalá no apareciera Pero Benzema acabará apareciendo Y acabará haciendo partidazos Para mí ayer fue de los más flojos otra vez Y así llegamos a la primera mitad Con de verdad Un baño Es un baño del Real Madrid al Betis Y hay que decirlo así El Betis es un equipazo Es un equipazo el Betis Pero es un baño Y se salva porque no tiene puntería en este caso Y empieza la segunda mitad Y el Real Madrid vuelve a empezar fuerte Vuelve a empezar fuerte otra vez Pero llega un tramo del partido Donde el Betis empieza a controlar mucho más el balón Y ahí yo estaba pensando ¿Qué va a hacer ahora Ancelotti? Porque esta es la alineación titular Les dejo aquí una foto de la alineación titular Claro Empezó con Camavinga Empezó con Rodrigo Entonces Camavinga y Rodrigo Sobre todo Camavinga Sabemos que es un revulsivo increíble Entonces mi pregunta era ¿Qué va a hacer Ancelotti? Y aquí el kit de la cuestión Es la pedazo de plantilla Que tiene el Real Madrid en este caso Sale Valverde Y lo que hacía Camavinga Lo que hacía Camavinga en estos partidos Lo hace Valverde Juega Valverde en su posición De interior derecho Y vuelve a revolucionar el partido Y gracias a él llega el 2-1 Vuelve otra vez el Real Madrid a jugar bien Así que gran parte del triunfo de ayer Es del señor Valverde Que hace la asistencia del gol para Rodrigo Y gol de Rodrigo Y a partir de ahí el Real Madrid tuvo Todavía alguna ocasión más Un palo de Rodrigo O algún chute Pero a partir de ahí el partido ya se tranquilizó mucho El Betis tampoco llegó con mucho peligro Pero sí que es verdad que tuvo bastante más el balón Tiros de fuera del área Luego una de las últimas jugadas El supuesto penalti de Courtois Que para mí no es nada Pero bueno al final 2-1 Gana el Real Madrid Primera conclusión que hay que sacar ¿Vale? Primera conclusión que hay que sacar Es que el Real Madrid tiene los 11 jugadores Los 11 jugadores que jugaron ayer de titulares Pero es que en el banquillo tiene a Toni Kroos Que obviamente sale y es Toni Kroos En el banquillo tiene a Rüdiger Que ayer lo puse hasta del lateral derecho Esto es una locura Creo que Rüdiger en lateral derecho Yo no lo pondría ¿Vale? Pero ayer lo puso hasta del lateral derecho Tiene a Valverde O sea tiene 15 o 16 Seguro que me dejo alguno ahora mismo Estoy así de memoria Tiene 15 o 16 jugadores Que todos te pueden jugar de titular Todos estos jugadores te pueden jugar de titular Y te cambian el partido Entonces el fondo de armario del Real Madrid Con 15 o 16 jugadores Es muy bueno ¿Vale? Es una plantilla que está muy compensada Y que es muy buena Si hay que destacar a jugadores Yo lo tengo muy claro Choameni que se come el centro del campo Rodrigo Sí, sí, he vuelto a ver el partido Rodrigo hizo un partidazo Vinicius que está en un estado de forma espectacular Y ayer Alaba hace un muy buen partido también Alaba no solo dando la asistencia Sino en general hace un gran partido Por parte del Betis Ya os digo que yo destaco a Canales Y bueno La lesión de Fekir también Nos hace ver un partido un poquito diferente Eso está muy claro ¿Cuál es para mí la debilidad del Real Madrid? Y por donde le pueden venir los problemas ¿Vale? Estamos viendo que sin Benzema Sin Benzema Entre comillas Obviamente juego Pero sin un Benzema inspirado El Real Madrid Le cuesta más meter gol ¿Vale? Le cuesta más meter gol Ahora mismo todo el peso del equipo Recae sobre Sobre Vinicius Entonces Una lesión de Vinicius O Que un Benzema no esté inspirado Alguno de estos partidos Puede ser que no te lo acabes llevando Entonces Para mí es verdad Que ha sido un error Que Florentino Pérez No fichara Alguien arriba ¿No? Porque Si comparamos la plantilla del Barça Y del Real Madrid Creo que el Real Madrid Tiene un equipo muchísimo más hecho Ya os he dicho 15 y 16 jugadores Que serían titulares En prácticamente todos los equipos Pero Si se te atasca un partido Tienes que confiar En los que ya tienes En el campo ¿Sabéis? No tienes ese Ese Ansu Fati Que te puede cambiar un partido Ese atacante Que te puede cambiar el partido No tienes ese Ansu Fati O sea El Barça tiene como Muchísimas más alternativas Arriba que el Real Madrid Y es el único punto débil Que yo le veo a este equipo Ahora Ahora Empieza la Champions Empiezan ya las rotaciones Pero creo que el Real Madrid Tiene ese problema ¿Vale? Tiene ese problema De no tener un revulsivo arriba Si juega Rodrigo Tu revulsivo es Hazard Que sinceramente Es una risa Yo no lo llamaría Revulsivo O es Asensio Del cual Yo tampoco lo puedo llamar Revulsivo Porque Asensio sí Te puede meter algún gol De fuera del área Pero tampoco creo que sea Tan diferencial Es El único punto negativo Que yo ahora mismo Le veo a la plantilla Del Real Madrid Sinceramente Es el único punto negativo Que yo le veo a la plantilla Del Real Madrid Este ha sido un poquito El análisis ¿Vale? Esto ha sido un poquito El análisis Para mí es un partidazo Del Real Madrid Yo lo tengo que decir así Con esas pequeñas dudas Que deja Pero los 15 y 16 jugadores Que tiene el Real Madrid Van a hacer que muchos partidos Se vayan a sacar Simplemente por la Pedazo de calidad Que tiene este equipo Y por lo Porque ya es un equipo hecho El Barça Una vez sea un equipo hecho Va a ser un rodillo Como es el Real Madrid Eso también es así ¿No? Pero son equipos Que juegan Completamente distintos Nos vemos En el próximo vídeo Que ya va a ser La Champions Que va a empezar La Champions Nos vemos en el próximo Chao, chao Chao